Estas jornadas en realidad son un momento de reflexión que viene de todo un proceso desde el 2017. En estos momentos consideramos que teníamos que hacer un cierre de esta etapa y para eso, más allá de la auto-evaluación que va haciendo cada uno de los equipos, consideramos, y así también lo habíamos contemplado en nuestro proyecto, y una mirada, un análisis externo de un profesional especialista en currículo. ¿Ha revisado todos los planes de estudio de las carreras de la facultad? Casi la mayoría han estado participando y siguen participando de este proyecto, 22 carreras en total. Así que, bueno, sabemos que el contexto ha cambiado, que nuestros estudiantes también, que tenemos nuevas generaciones también de docentes. Entonces, todos estos cambios sociales, culturales, políticos, sabemos que el currículo también es un reflejo de todos esos cambios. Entonces, necesitamos hacerlo. Y es el momento en donde toda la universidad se ha puesto en esta tarea, por lo tanto, tener el acompañamiento macroinstitucional es muy importante.